Hola a todos, bienvenidos a CB Emprendedores. Hoy hablaremos de dos casos, de True Crime, hoy hablaremos de Pati Nogueira y Antonio Leal. Son dos casos que no tienen aparentemente nada que ver entre sí, pero que a mí lo que me ha llamado la atención es, al ver las fotografías que podéis ver en este episodio, en este capítulo, es que parece que no han matado a una mosca nunca. Son dos personas que tú les ves la cara y no dices que uno es un asesino y el otro es un abusador de niños, en este caso el de Antonio Leal, que abusaba de niños, los secuestraba y vais a escuchar la historia porque fue uno de los casos más mediáticos de Madrid. Más de 300 agentes implicados en la búsqueda de este violador y abusador, sobre todo de niños. Y el otro es Pati Nogueira, que un brasileño mató y descuartizó a sus tíos en España. No os voy a dar los detalles porque lo vais a oír ahora en este capítulo de hoy, pero, como he dicho, son dos temas aparentemente distintos, uno es abusos y otro es asesinato, pero, sí que vais a ver similitudes que os van a sorprender. Ya sin más dilación os dejo escuchar las dos historias de hoy, Pati Nogueira, el asesino de Pioz, y Antonio Leal, el pederasta de Ciudad Lineal. Recordad, dadme gusta, suscribíos, comentad. Todo esto nos ayuda muchísimo al canal a seguir creciendo, a crecer otra vez y ojalá podamos subir de seguidores para ofrecer más contenido del que ya había y contenido nuevo. Os dejo ya con estos dos casos de True Crime ocurridos en España. Espero que os guste. Un olor a descomposición llamó la atención de un vecino del hasta entonces tranquilo municipio de Pioz, en Guadalajara. Cuando los agentes se adentraron en aquel chalet de la urbanización La Arboleda, el pasado 18 de septiembre, se encontraron con un escenario de novela negra. Los cuerpos de los inquilinos, un matrimonio de origen brasileño y sus dos hijos, aparecieron degollados, descuartizados y metidos en bolsas de plástico cerradas con cinta americana. El principal sospechoso y ahora asesino confeso, se entregó a las autoridades hace apenas unos días, acaparando la atención de los medios de comunicación, ante la brutalidad de lo sucedido. Esta noche, nuestra crónica negra analizará las claves del caso del descuartizador de Pioz. Pero la actualidad del mundo del crimen en España no termina con esta historia. La semana pasada, se inició el juicio contra Antonio Ortiz, el presunto pederasta de Ciudad Lineal. Un hombre que en los años 2013 y 2014, puso en vilo a la ciudad de Madrid. El agresor, secuestró y violó a niñas del entorno, de las que abusaba, unas veces en su coche, y otras en su vivienda, ahora conocida, como el piso de los horrores. Detenido en septiembre de 2014, en el marco de la operación Candy, actualmente cuenta con 44 años. Su insistencia en no declarar, y su eterna sonrisa durante las vistas orales, ha causado la indignación popular. El fiscal pide 77 años de prisión, y 40 de libertad vigilada. Mientras tanto, miles de españoles esperan ansiosos a verle sufrir una condena, acorde con las aberraciones cometidas. José Manuel Frías, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Adolfo. Vamos a comenzar la crónica negra de esta noche, en la provincia de Guadalajara. La tranquilidad del pueblo de Pioz, se vio alterada el lunes 18 de septiembre, hace apenas mes y medio, ante el descubrimiento de cuatro cuerpos, dos adultos y dos menores. Aparecían descuartizados, en un chalet de la urbanización La Arboleda. Una historia, la del descuartizador de Pioz, que ahora parece a punto de cerrarse, con la detención del presunto asesino, que por cierto, José Manuel se entregó voluntariamente a las autoridades. Efectivamente, y se ha confesado autor de esos crímenes, pero antes de entrar en ese aspecto de la historia, creo que sería interesante, trazar una cronología de los hechos, que son absolutamente aterradores. Efectivamente, el domingo 18 de septiembre, se hallaron los cuerpos descuartizados y metidos en bolsas de un matrimonio y sus dos hijos, todos de nacionalidad brasileña. La Guardia Civil había acudido al chalet de La Arboleda, alertados por un vecino, que llevaba un tiempo percibiendo un mal olor que parecía tener su origen en esa vivienda concreta. La ausencia de no ver luz, nada más que aquí una luz de una habitación, sospechaba de que el pan, él salía, solía salir al muchacho, le traía algún bollo o lo que fuera, entonces le sospechaba eso. Pero sospechaba de que algo pasó, o sea, que no los veía, se habían ido o lo que fuera. Entonces ya ese muchacho, al decirme anoche que aquí pasaba, ya actuamos. Cuando los agentes entraron en el salón, encontraron varias bolsas de plástico cerradas con cinta americana, que desprendían un líquido pestilente. Sin saber aún de qué se trataba, al abrir una de las bolsas, encontraron un torso humano junto a un pantalón vaquero. El estudio forense desveló que los asesinatos se cometieron un mes antes, en agosto. Los niños no habían sido descuartizados, pero sí degollados al igual que sus padres. José Manuel, ¿de quiénes estamos hablando? ¿De quién hablamos exactamente? Pues las víctimas no eran realmente dueñas del chalet, sino inquilinos, y rápidamente, por como aparecieron los cuerpos, se pensó en un principio en un ajuste de cuentas, porque se comentaba además que la familia llegó a España huyendo de Brasil, pero luego se vio que esa hipótesis no tenía ninguna base. El matrimonio estaba formado por Marcos Campo Nogueira y Janaína Santos Américo. Los dos tenían 39 años y se habían casado en 2013. Fue precisamente en esa época cuando viajan a España para empezar una nueva vida, buscar un empleo estable, y los niños eran María Carolina, de cuatro años, y David, un bebé de solamente un año. Este niño además era el único que había nacido en España. En el momento en el que se produjeron los asesinatos, Marcos trabajaba en un bar. María Carolina de cuatro años y David de solo un año. En su momento se hizo alusión a la posible relación del matrimonio con el narcotráfico, ¿no? Sí, en esa época se pusieron sobre la mesa muchas hipótesis, pero los familiares negaron todo en su momento. Aún así, la posibilidad de un ajuste de cuentas se siguió estudiando durante los primeros días. Se pensaba en el viaje relámpago desde Brasil de un sicario, de dos sicarios, que habrían matado a la pareja y a sus hijos y luego se habrían marchado. El hermano de Marcos, por su parte, hacía mucha referencia a cierta dificultad económica que llevó al fallecido a pedir un dinero que creía que no pudo devolver y, por lo tanto, pensaba que podía estar ahí el motivo de aquellos crímenes. Tenía también otra sospecha, que Marcos hubiera enterado de algo y que lo mataron precisamente para que no hablara y señalaba muchas veces al restaurante en el que trabajaba su hermano como posible enclave donde se inicia el problema. Todo cambia en esta historia cuando aparece en escena un quinto personaje, un quinto familiar que había convivido con las víctimas y que huyó a Brasil de manera repentina dos días después del descubrimiento de los cadáveres. Juan Jesús Reina, comandante de la UCO de la Guardia Civil. Se detecta que esta familia no estaba formada solo por cuatro miembros, sino que existía un quinto miembro. La Guardia Civil, a partir de ahí, empieza a trabajar con la intención de localizar a este quinto miembro. Este quinto miembro sería un sobrino de la familia, que sería François Patrick. De las pesquisas de la investigación se desprende que François Patrick coge un avión dirección Brasil el día 20 de septiembre. Estamos hablando de 48 horas después de que se hiciera pública la aparición de los cadáveres. El sospechoso era Patrick Nogueira, sobrino de Marcos, de apenas 19 años. Me imagino que la investigación daría un vuelco a raíz de este descubrimiento. Claro, en ese momento comenzaron a cuadrar todas las piezas. Patrick había viajado a España en marzo porque en Brasil había tenido problemas con la justicia, entre otras cosas, por apuñalar a un profesor y se refugió con su tío en la vivienda que tenía alquilada en Torrejón de Ardoz, en Madrid. Pero parece que la relación se volvió tensa porque Patrick se enamoró de Janaína, empezó a acosarla constantemente y el matrimonio llega a un punto en el que decide abandonar la capital de España para distanciarse del sobrino. Y es por eso por lo que se instalan en Pioz. Pero él localiza a la pareja, de hecho, la geolocalización de su móvil lo sitúa en el chalet del 17 de agosto, que es la posible fecha de los asesinatos. Y con toda esa información parecía clara la implicación del sobrino de Marcos, pero todavía era necesario detenerlo para poder interrogarlo y comparar sus huellas con las recogidas en las bolsas de plástico. La Guardia Civil ha obtenido multitud de indicios razonables así como pruebas indubitadas de que François Patry sería presunto autor de los hechos. Pero la extradición no era posible. No era posible porque no existe un convenio con Brasil en ese sentido y las autoridades españolas, a pesar de haber dictado una orden de busca y captura y de tener además a un sospechoso de un cuadruple crimen, no podían echarle el guante. En Brasil, según algunos medios de comunicación, sí que lo detuvieron, pero tras tomarle declaración volvieron a dejarlo en libertad. Fascual Luis Segura, Teniente Coronel de la Guardia Civil. Bueno, se ejecutó una orden internacional de detención, cada país tiene sus procedimientos y cuestiones legales, procedimientos ambientales, que tienen que hacer ellos, no nosotros. En segundo lugar, esa declaración que ha dicho usted ante la Policía Brasileña, nosotros tuvimos conocimiento porque vimos un vídeo del abogado diciendo que había comandistado ante la Guardia Brasileña, preguntamos a la Policía Brasileña y hasta ayer no tuvimos notificación oficial de que esa declaración se había producido. Por suerte, no fue necesario iniciar un complejo trámite de colaboración entre España y Brasil que se hubiera demorado meses. El propio sospechoso, Patrick Nogueira, decidió viajar voluntariamente a nuestro país para entregarse, tras las conversaciones, entre la Guardia Civil y su abogado. ¿Qué pasos se dieron tras la llegada de Patrick a Madrid? Patrick llegó al aeropuerto de Madrid-Barajas el 19 de octubre. Seguramente se entregó ante la posibilidad de ingresar en una cárcel brasileña donde su situación hubiera sido obviamente mucho más complicada. Nada más llegar, el presunto asesino fue detenido por agentes de la Guardia Civil y fue conducido a la comandancia de Guadalajara donde varios ciudadanos de nacionalidad brasileña le esperaban para increparle. Aunque aún tiene que declarar ante los juzgados de Guadalajara, de momento ha confesado ser el asesino del matrimonio, el asesino también de los niños, aunque no ha dado más detalles del cómo y del por qué lo hizo, apuntando solo a que llegó a la casa, le abrieron voluntariamente la puerta y cometió los crímenes. Tal y como apuntan las pruebas, Patrick mató primero a Janaína, a los niños, y esperó a que llegara Marcos que no estaba en casa en aquel momento. A su regreso lo torturó, lo mató y después se pasó la noche descuartizando los cuerpos de los adultos, metiéndolos en bolsas y limpiando la vivienda. Juan Jesús Reina, comandante de la UCO de la Guardia Civil. Respecto a la hipótesis, que hablamos de hipótesis, de cómo pudieron ocurrir los hechos, sí que podemos decir que los asesinatos se pudieron cometer de una forma secuencial. De igual forma, y respecto a multitud de datos que han salido respecto al escenario del crimen, sí que podemos confirmar que los cuerpos aparecen envueltos en bolsas, precintados, que los de los adultos estaban cortados y, por último, que sí que hubo una intencionalidad de hacer desaparecer indicios y pruebas de la escena del crimen. Los medios de comunicación apuntan a que la Fiscalía pedirá prisión permanente revisable, pero, de momento, Patrick ha ingresado en la cárcel madrileña de Alcalámeco, de manera provisional y sin fianza, acusado de los cuatro asesinatos con el agravante de alevosía en la muerte de los dos niños. Walfran Campos, hermano de Marcos y tío de Patri. Puedo decir que estoy más aliviado porque yo creo que la Guardia Civil, la Justicia, si va a hacer justicia sobre este tema. Que no escape nada y que todo, todo que ha hecho él pague la justicia. Que quede en la casa toda la vida. Que no quede solo 25 años y que no me venha con la broma con la broma de que es psicopata. Todas las personas son responsables. Todas las personas hay que pagar por lo que hace. Yo no culpo a su familia en nada. No tengo culpa a su padre, ni su madre, ni sus hermanas. Pero ese chico si es probado que ha hecho esto, hay que pagar si posible toda la vida. Esta noche queremos conocer algunas otras claves de la historia del descuartizador de Pioz de la mano de una persona que ha seguido de cerca el asunto. Ella es la periodista y escritora Cruz Morcillo, autora, entre otras, de la obra El crimen de Asunta de la editorial La esfera de los libros. Cruz, muy buenas noches y bienvenida a COPE. Buenas noches, Adolfo, muchas gracias. Me imagino que después de aparecer en escena la figura de Patrick y, en fin, tras su entrega voluntaria y su confesión, quedan descartadas esas hipótesis como las del narcotráfico o las de las deudas, ¿no? Sí, realmente hemos sabido después que ha sido, que más que nada fueron unas hipótesis periodísticas porque la Guardia Civil nunca las llegó a barajar y ahora, cuando hemos ido conociendo detalles del sumario, yo tuve la oportunidad de leer durante estos días el sumario y, efectivamente, la Guardia Civil nunca barajó esas hipótesis. Fueron unas hipótesis periodísticas que tampoco eran descabelladas, ojo, porque no es fácil y no es habitual, afortunadamente, un crimen de estas características, ¿no? ¿Se puede determinar con casi seguridad que el móvil del crimen ha sido de tipo sentimental, es decir, relacionado con esa atracción que sentía Patrick hacia Hanayna? Yo discrepo, si me permites, discrepo de esto y te digo por qué, porque, bueno, primero, cuando el juez le pregunta a Patrick por esta cuestión, él lo niega rotundamente, dice que la relación que tenía con su tía era estrictamente familiar, emplea estas palabras y es verdad que se ha hablado de este móvil, pero siempre a través de tercero y por desgracia los protagonistas ya no nos lo pueden confirmar, es decir, lo que sabemos es que Marcos tenía sospechas o celos de que esto sucediera y así se lo contó y también figura en el sumario a un par de compañeros de trabajo, pero realmente esas sospechas estaban basadas en algo real o eran algo que estaba en la cabeza de Marcos. Patrick lo ha negado, insisto, y es el único de todos los implicados en esta historia que podría aclararnoslo, ¿no? Cruz, ¿has podido indagar en el pasado de Patrick en Brasil? Porque se habla de problemas con la justicia, sabemos que agredió con arma blanca a un profesor, pero aparte de eso se le conocen otros delitos. Pues yo no conozco otros delitos, pero precisamente estos días hablábamos de que a mí no me extrañaría nada, dado el perfil que estamos conociendo aquí de este individuo, a mí no me extrañaría nada que hubiera tenido algún que otro escarceo. Tengamos en cuenta que en el momento la agresión al profesor la comete a los 16 años y a los 18 años sus padres ponen tierra de por medio, es decir, a los 18 años poco después, recién cumplido, lo mandan a Londres la primera vez, es decir, que pretenden alejarlo del entorno en el que vivía, de su familia, ya sabemos que es un entorno acomodado. En cambio, desde que cumple ese internamiento por la agresión hasta esos 18 años hay una zona de sombra de la que, por lo menos yo, no he tenido noticia. A mí no me extrañaría que hubiera protagonizado una persona que se ha revelado tan extremadamente violenta y fría, que era como lo califican los investigadores, que hubiera tenido otros problemas con la justicia. Pero yo no los conozco. ¿Qué sabes tú de la actitud del sospechoso una vez aquí en nuestro país, en España? Pues mira, hay como dos momentos por lo que he podido hablar con algunos de los protagonistas. Una parte la desveló la Guardia Civil en la rueda de prensa, es decir, él viene convencido o semi convencido por su familia para entregarse porque sabe su familia, su hermana en concreto, que ya no tiene escapatoria, puesto que ha podido hablar con la Guardia Civil, con el juez y con el fiscal y sabe todas las pruebas que tienen contra él. Entonces, empieza a hablar de una forma bastante espontánea y a dar muchos detalles. Si bien no llega a contar cómo mata a los niños, por ejemplo, a la Guardia Civil, y a los adultos da detalles, a sus tíos da detalles, pero no demasiado. En cambio, es curioso que menos de 24 horas después, cuando pasa a disposición judicial, he hablado con personas que estaban en sala, me decían que estaban asombrados de la frialdad que mostraba y del distanciamiento y la tranquilidad pasmosa que mostraba, como si no fuera con él lo que le estaban preguntando y eso sí, ahí todavía da muchísimos menos detalles. Yo tengo esa declaración transcrita y da muy pocos detalles. Evita muchas cuestiones que ante los investigadores había reconocido las elude. Por ejemplo, dice que en ningún momento él mata a su tía, que la última imagen que tiene de Yanaina es limpiando los platos y luego la ve muerta. De los niños no da absolutamente ningún detalle, solo dice que estuvieron en el jardín y que incluso comieron las pizzas que él llevó, pero que también solo recuerda luego verlos muertos. Y exactamente igual con su tío, solo que en el pasillo. Es decir, que estamos hablando de una persona que ya lo dirimirá la justicia y previamente los psiquiatras y los especialistas si tiene algún tipo de enfermedad mental o simplemente es un malvado. Por tanto, del tema de escuartizamientos de ese asunto ni habla. No, en absoluto. Él dice que no recuerda nada, le pregunta al juez con qué arma, bueno, sabes que no es un escuartizamiento exactamente que seccionó los cuerpos de los adultos, pero bueno, le preguntan con qué arma hizo eso, o sea, porque él admite ante el juez que compró una navaja dos días antes y que luego se la llevó y se deshizo de ella y la tiró en un contenedor muy cerca de la casa en la que estaba viviendo en Alcalá de Henares. Pero cuando el juez le pregunta, ¿recuerda usted que había unas tijeras con un mango, creo que era de color morado, en el jardín, ¿utilizó usted esas tijeras de podar? Y él dice que no, que él ha visto las tijeras pero que él no sabe nada de eso y que por supuesto no recuerda, claro, no reconoce haberlos matado ante el juez, por tanto, ¿cómo va a reconocer haberlos descuartizado en absoluto? Claro. Y Cruz, por la experiencia que tienes a la hora de cubrir casos como este, ¿crees que estamos inequívocamente ante el asesino? Sí, sin duda. Es decir, lo que he visto hasta ahora del sumario, me falta una pequeña parte por ver, pero por lo que he visto las evidencias de ADN, de sangre, no te voy a detallar porque no es el momento, pero hay tantas evidencias de su sangre, de su ADN en la casa, en lugares que solo pueden estar si alguien ha cometido ese crimen, que esa es una evidencia más que suficiente, eso por un lado, aparte de perfiles mezclados con los de las víctimas, que es como otra prueba inequívoca, pero es que su teléfono lo publicaba hoy, lo publicaba el otro día un periódico, creo que era OK Diario, su teléfono posiciona 12 veces en esas horas en Pioz, es decir, una persona que nunca había ido allí, de pronto su teléfono móvil aparece, tiene 12 conexiones en esa zona, entre las 4 de la tarde del día de los crímenes y las 6.57, 58 de la mañana siguiente, que es cuando toma un autobús, solo esas dos, bueno, alguien puede decir, bueno, el teléfono lo pudo coger alguien, no, no, lo tenía él, pero insisto, hay tantas evidencias de ADN y de sangre y de huellas y de todo, que no me queda ninguna otra opción ni ninguna otra salida, ¿no? Pocas veces yo creo que se puede decir de una forma tan taxativa y en una parte tan preliminar como en la que estamos desde la instrucción decir, el asesino es él, ¿no? En las últimas horas los servicios informativos de esta casa vienen informando de la detención en Brasil de un presunto cómplice de Patrick Nogueira. En fin, los compañeros te seguirán informando de cualquier novedad. Cruz Morcillo, periodista y escritora, gracias por compartir toda esta información. Buenas noches. Buenas noches, gracias a vosotros. Como habéis oído en este, en esta primera parte, Patrick Nogueira descuartizó a sus tíos y mató a los sobrinos. Era una historia difícil de entender. Este chico vino de Brasil, en teoría para que sus tíos le ayudarán y los mata. Además, envió unos mensajes a un amigo suyo y dijo los he matado. Súper tranquilo. Y siguió su vida como si no hubiera pasado nada con sus familiares ya muertos. al final se entregó porque en las cárceles de Brasil hubiera sido mucho peor que en las españolas. El abogado le dijo entrégate en España porque en España las cárceles son un poco más laxas, son un poco más no son tan peligrosas digamos como una de Brasil. Pero es curioso lo de este chico, lo de Patrick porque de repente te viene el instinto criminal el instinto de resinar o de escuartizar con tu familia. Aquí hay muchas cosas que no cuadran seguramente tendrán que estudiar los psicólogos en este caso y los especialistas tendrán que yo creo que es uno de los únicos casos en el mundo donde matas a tus familiares a niños familia tuya descuartizas y vives como si nada. Tenían problemas entre ellos no lo sabemos pero vino a vivir aquí con ellos. Se dijo que a lo mejor era algo de celos hacia la mujer de su tío pero yo creo que básicamente este chico estaba ya en Brasil seguro que hizo algunas seguro que ya mató a alguien y vino aquí y mata a sus tíos. Es un caso espectacular es un caso yo creo que casi único en el mundo y la frialdad sobre todo la frialdad de este chico que no sabemos que ocurrió no sabemos si algo desencadenó el asesinato no sabemos si el tío o su tía le hicieron algo o tampoco es que lo sepamos pero lo que se está claro es que este chico tiene que estar en la cárcel porque con la frialdad que lo mató yo creo que no sintió apenas nada era un caso muy muy impactante muy muy curioso también el de Patrick Nogueira el asesino de Pioz que mató a cuatro familiares y después actuó como si nada como si no le hubiera importado como si no le hubiera afectado y es un caso que hay que seguir estudiando a este chico esta mentalidad criminal y seguramente en Brasil no hacer esto digamos de repente me explico este tipo de asesinos de psicópatas empiezan poco a poco de repente no vienes a casa de tus tíos y te cargas a a los niños y a tus tíos y los descuartizas este chico ya en Brasil debió matar a alguien me imagino o sería lo más lógico y después ya vino aquí y hizo su su traga final porque sabía que lo pillarían bueno sabía no se fue a Brasil pero sabía que tarde o temprano lo pillarían ¿por qué hizo eso? en un caso como he dicho digno de estudio un caso que conmocionó a toda la gente de Pioz y de España y un caso que imaginad al principio la prensa pensaba que era un ajuste de cuentas cuando se dieron cuenta que dejó de cuentas nada que era su propio sobrino el que se los cargó vamos con el segundo caso el de Antonio Leal ciudad lineal seguro que os suena ya sin más dilación vámona por ello seguimos la crónica negra de esta noche con otra historia de la actualidad de nuestro país a finales del año 2013 un pederasta sembró el terror en el entorno de ciudad lineal en Madrid secuestrando y abusando sexualmente de varias niñas menores de 10 años un año después en septiembre de 2014 la bestia fue detenida en Santander este hombre español tiene hoy 44 años la detención se ha producido a las 7.37 horas de esta mañana debo decir que la presión policial y la alarma social provocó que él saliese de Madrid y se refugiase en la ciudad de Santander donde estaba siendo controlado desde hace ya aproximadamente dos semanas las 24 horas del día por la policía el mencionado presunto autor tenía actividades mercantiles relacionadas con la compraventa de vehículos y tecnología así como una acusada afición al culturismo y las artes marciales tratándose de una persona violenta con relaciones incluso con el crimen organizado en estos últimos días la figura de Antonio Ortiz ha vuelto a ser noticia y es que ha comenzado el juicio contra él en el que se van revelando las aberraciones que cometió en el llamado piso de los horrores José Manuel ¿cuándo comienza esta historia? pues en realidad arranca mucho antes de lo que se pensó al principio él ya secuestró una niña de 7 años en 1998 la pequeña iba camino del colegio él la corrala le tira fuertemente de la mano y la mete en su coche con ella huye rápidamente y detiene el vehículo en un lugar apartado donde abusa sexualmente de ella después se detiene a 500 metros de la escuela y la deja marchar el caso es que la audiencia de Madrid lo acusó de detención ilegal y de agresión sexual y fue condenado a 9 años de cárcel y al pago de un millón de pesetas a la víctima ¿en qué momento se produce su primera agresión sexual una vez que sale de prisión? pues sí fue el 24 de septiembre de 2013 o sea pasa un amplio tramo de tiempo la niña tenía 5 años y estaba jugando en un parque él la engatusa diciéndole que es amigo de la madre y que le va a dar unos regalos pero a ella no se la lleva a la casa la abusa en el mismo vehículo y luego la abandona en una caseta de jardinería donde la encuentran un par de personas un mes después en noviembre secuestró ya en ciudad lineal a una niña de origen latino en este caso de 8 años y después de abusar de ella la deja libre en el barrio de Hortaleza y pasamos luego al 8 de agosto de 2014 donde hubo una tentativa de secuestro de una niña de 11 años pero que por suerte no se pudo consumar el 10 de abril de 2014 una noticia volvió a poner en viro a los ciudadanos de Madrid una niña de 9 años al salir de una tienda con sus amigas fue engañada por un hombre que decía que conocía a su madre el pedreasta la engatusó diciéndole que le iba a regalar ropa José Manuel ¿qué hizo con ella? pues una vez en el coche la drogó con pastillas y la condujo a su casa a ese como bien decías piso de los horrores allí la violó pero en esta ocasión para no dejar ningún tipo de pruebas la obligó a ducharse y después la abandonó en una parada de metro dos meses después ya hablamos del 17 de junio de 2014 la víctima fue una niña de 6 años de origen chino a ella la secuestra en mitad de la calle mientras jugaba cerca de la tienda que regentaban sus padres y en este caso parece que conocía el nombre de la niña o sea la había vigilado desde unos días atrás se para hablar con ella se interesa por algo que ella está realizando con unas pulseras de goma y se la lleva después de ser narcotizada la viola en el piso y una vez duchada para eliminar cualquier tipo de rastro la abandona a 7 kilómetros del lugar en el que la había secuestrado en esta ocasión el estado de la niña era tan grave que pasó tres semanas en el hospital al borde de la muerte José Luis Conde comisario jefe de la policía judicial de Madrid frío altanero y despectivo él es de aspecto agradable pero sus acciones son monstruosas monstruoso por su frialdad conocía las técnicas forenses y por eso él actuaba pues digo que con esa frialdad de un monstruo para poder lavar a una niña después de de haber cometido esos hechos parece que el agresor no logró calmar sus instintos sexuales y volvió a la carga el 22 de agosto de aquel mismo 2014 efectivamente fue en el entorno de otro parque infantil allí la chiquilla de nacionalidad dominicana y de 7 años estaba tranquilamente jugando parece que sus familiares se descuidan un momento y el pederasta la convence para que lo acompañara en este caso ni la drogó ni la llevó a su domicilio la violó en el coche y después la dejó abandonada en el distrito de San Blas el 24 de septiembre de 2014 agentes de la policía nacional detuvieron en Santander a Antonio Ortiz en el marco de un operativo llamado Operación Candy que llevaba meses en funcionamiento para llegar a la confirmación de que se trataba ese individuo dos policías de nuestra brigada se acercaron a él como si fuera una identificación rutinaria para fijarse en sus rasgos físicos de cerca y cuando volvieron nos comentaron a la investigación es el que buscamos a partir de ahí se le ha sometido a vigilancia todo el día y tal él cuando ha sentido a partir de ahí siente la presión y se va a Santander a casa de unos familiares en todo momento fuimos aportando los indicios al juzgado de instrucción y comunicándoselo a la fiscalía ya que la idea que se tenía era de detenerle siempre y cuando hubiera indicios suficientes para poder proceder contra él y no detenerle sin poder llevar unos hechos promotorios importantes ha estado sometido a vigilancia todos los días y a las 7.37 por el grupo especial de operaciones el GEO se ha procedido a la detención ¿por qué el GEO? pues porque teníamos conocimiento de que era una persona muy violenta y que y las artes marciales no ha puesto en ningún momento resistencia ni se le ha dejado capacidad de reacción ¿qué es lo último que se ha sabido en ese juicio? pues los detalles que están dando las víctimas están resultando fundamentales para culpar al pederasta contaron por ejemplo que el agresor era fuerte que solía secarse el sudor con una toalla que mostraba un logo de un gimnasio que solía forzar a que tomaran tranquilizantes antes de los abusos incluso recordaban algunos números de la matrícula del coche y muchos otros detalles importantes además en la vivienda encontraron prendas de vestir infantiles y de nuevo aparece un teléfono móvil es cierto que el móvil de Antonio Ortiz lo sitúa en los escenarios de sus crímenes claro el posicionamiento del teléfono móvil de Antonio lo sitúa en las fechas y en los lugares en los que se produjeron los secuestros y también en el piso en el que se consumó algunos de los abusos la pena la pena la que podría enfrentarse Antonio Ortiz al finalizar el juicio sería hablamos de 77 años de prisión pero podrían variar entre 26 y 146 y aparte de eso 40 años de libertad vigilada en esta historia existen también muchos elementos que están en manos de aquellos reporteros que día a día están cubriendo el caso del pederasta de Ciudad Lineal por eso hemos querido también recurrir a la ayuda de Patricia López ella es periodista y autora de obras como El rastro del asesino El secreto de Bretón o Crímenes sin resolver todos ellos del sello Ariel de la editorial Planeta Patricia buenas noches y bienvenida buenas noches ¿sigue Antonio Ortiz sin querer declarar? sí él se ha mantenido en un lazo de razón que lleva desde el primer día en que fue detenido y es el no bueno pues rememorar digamos y desvelar que es exactamente lo que hizo con las niñas a las que presuntamente agredió y por los hechos que se juzgan pero es muy habitual la mayoría de los psicópatas y por ejemplo tenemos otro caso ahora cercano el crimen de Pío sobre todo cuando se refieren a menores a cosas que de mucha sensibilidad o sea ellos no son tontos son malos pero no son tontos se guardan mucho de explicar digamos al público porque saben que van a ser juzgados por un jurado juzgular los pormenores de esas agresiones a las víctimas más débiles que han tenido entre sus manos que son los niños Patricia ayúdame a entender por ejemplo ¿qué cosas se han encontrado en el conocido como piso de los horrores que implican directamente a Antonio Ortiz en los abusos a menores? pues mira hay un dato que es el más importante él lleva allí a dos niñas bueno lo primero es que quien nos lleva hasta el piso de los horrores es una de las niñas que a pesar de estar sedada pues determinados un cartel que se veía desde su ventana más o menos puede describir un poco el recorrido de los sitios por donde pasó y da detalles que llevan a la policía hasta esa casa y una de las cosas que cuenta la niña igual que otra de las niñas es que después de agredirlas las obliga a ducharse ¿vale? y a lavarse en las cañerías del baño de esa casa de la ducha quedan restos de ADN tanto de las niñas como de él que son fundamentales para confirmar que la versión de las niñas es la verdad también queda algo de restos de ADN creo que en algo de ropa de cama y en algún sitio más pero es muy importante lo que se encuentra en las cañerías han salido también a la luz los testimonios de algunas exparejas del presunto pederasta ¿qué suelen contar sobre la personalidad de este tipo? pues suelen decir que las relaciones han sido tormentosas muy de vaipenes muy impulsivas realmente en este caso era más una cuestión casi de conveniencia ¿sabes? esa pareja suya igual que él bueno pues habían tenido relaciones con gimnasios incluso él con determinados tipos delincuenciales que muchas veces se acercan o se entrenan en el mundo del gimnasio de las drogas de los anabolizantes de determinadas circunstancias y por ejemplo en este caso él le decía a su pareja que necesitaba pastillas para dormir porque estaba muy estresado y demás y ella fue la que le suministró la medicación que él a su vez dio a las niñas para dejarlas inconscientes y poder abusar de ellas aparte de su abuso a una niña en el año 1998 ¿hay constancia de otros delitos antes de los sucesos que comienzan en el año 2013? a él yo lo he sabido a través de fuentes policiales y de uno de los abogados que estaba cercano en ese momento se le llega a interceptar en barajas una vez con drogas encima lo único que el volumen digamos la cantidad que traía pues no era suficiente ¿sabes? como para que se iniciara un proceso penal contra él pero él había tenido ese problema al que tú refieres con la niña que digamos que era el antecedente que nos cundió en la pista de que él ya había agredido sexualmente a las niñas el problema fue que se registró ese delito como allanamiento de morada porque él bueno de morada en este caso sería un coche pero claro la historia del trasfondo que hay detrás de abrir ese coche es que metió a una niña dentro de la que intentó abusar ya soy capaz de anticipar tu respuesta pero es de justicia dedicarle un tiempo también a ellos y a ellas ¿cómo está siendo este momento para las víctimas y sus familiares? pues mira tenemos una pequeña alegría dentro de de todo lo dramático y lo horrible que es este procedimiento y es que las niñas son lo suficientemente pequeñas como para ser capaz de de superarlo ¿sabes? se han tenido tratamientos psicológicos desde el primer día de hecho fueron los psicólogos los que ayudaron a la policía para que ellas pudieran prestar su testimonio ha habido algunas que han estado al borde de la muerte que han estado ingresadas han estado en coma realmente las destrozó pero son lo suficientemente pequeñas como para que el tiempo pueda ir cerrando esas heridas y de su memoria se vayan difundiendo los hechos estaremos muy pendientes a la condena que confiamos que sea contundente Patricia gracias por atenderme gracias y muy buenas noches muchísimas gracias a vosotros enhorabuena gracias esta noche hemos querido analizar dos de los casos más preocupan a la opinión pública el descuartizador de Pioz y el pederasta de Ciudad Lineal dos bestias que sembraron el terror en Madrid y en Guadalajara ahora solo queda esperar que la justicia actúe José Manuel Frías nos encontramos la semana que viene gracias 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 buenas noches bueno como habéis visto en este segundo caso Antonio Leal el violador de Ciudad Lineal sobran las palabras solo quería dar las gracias a la policía al trabajo que hizo la policía los investigadores la llama la operación Candy más de 300 personas trabajando para pillar a este monstruo vigilándolo día y noche intentando que ya sabían que era él pero intentando recabar lo máximo de pruebas para que no salga de la cárcel en 50 años al final le pusieron 70 años de cárcel y gracias a esta gente que tiene que ir a contar reloj noches sin dormir días sin ver a sus familias para que estés estos monstruos este estas personas a contar reloj repito para que no cometan otro crimen o otra violación gracias a ellos quiero dar las gracias a toda la policía que trabaja a todos los investigadores policías locales todos los que trabajan día a día para evitar crímenes y violaciones y dicho esto no voy a entrar en detalles sobre este tío este monstruo lo que sí como opinión personal este tipo de personas no pueden salir no pueden salir de la cárcel este tipo de gente si salen que sea ya con 60 70 años cuando han perdido su fuerza física porque antes si salen me pueden contar mil historias lo volverán a hacer volverán a matar volverán a abusar y esta gente tiene que estar cadena perpetua revisable porque si no yo soy de los que piensan que gente como estamos hablando en CEM Emprendedores en la sección de de crímenes de historia negra mucha gente de esta de la que hablamos si salen en 10 años volverán a derinquir y volverán a matar o a violar mi opinión es que esta gente no puede salir por seguridad de todos incluso muchos asesinos y dicen que prefieren estar en la cárcel porque dicen que si salen lo volverán a hacer por eso a mí me pueden contar 50.000 historias de reinserción que yo soy de los que piensan que si alguien comete estos crímenes estas atrocidades no tiene que salir de la cárcel no digo que esté en yo que sé en un módulo súper chungo pero que no salga que no salga de la cárcel porque es un peligro y es curioso porque en el caso del violador de seguridad lineal le pusieron 70 años dicen que puede salir antes seguramente saldrá antes por buena conducta y tal igual pero dicen que si sale estará en vigilancia permanente otros 40 años y yo me pregunto ¿no es más fácil que esté en la cárcel que ahí seguro que no va a hacer nada ningún niño que sacarlo y tenerlo vigilado yo a veces no entiendo no entiendo los jueces no entiendo la justicia seguramente son las normas hechas de hace muchos años tendría que cambiar muchas cosas muchas leyes que están anticuadas pero el tema de la reinserción es un tema polémico hay gente que cree abogados mismos que todo el mundo tiene derecho a reinserzarse en la sociedad y tiene derecho a rehacer su vida aunque haya cometido un error pero es que los errores de esta gente no son robar un banco no son robar 10 euros son sus errores asesinatos y violaciones yo creo que no tendrían que salir no sé qué opináis vosotros comentadlo en los comentarios pero yo creo que si salen tiene que ser ya sabiendo certeramente que no podrán volver a cometer las atrocidades que hicieron y muchas veces salen criminales y no saben si lo volverán a hacer o no porque un psicólogo con 4 test no puede saber nunca si un tío que quiere salir de la cárcel le dice la verdad o no agradecer a todos los emprendedores os espero en el próximo episodio recordad suscribiros si aún no lo habéis hecho comentad lo que queráis contestaremos encantados y hasta la próxima chau